muy buenos filos para todos bienvenidos a la lista navajas y amigos del canal de juan manuel sosa licudis en este vídeo número 83 vamos a ver la reina de las victorinox la suicha y va a tener doble opinión va por un lado el amigo césar villavicencio va a mostrar las herramientas y por el otro mi gran amigo bus nos va a dar una referencia de por qué es su favorita así que ya mismo vamos a la presentación y navajas hola cómo están mis amigos pues le mando un gran saludo a mi amigo juan manuel sosa que me dio oportunidad de tener un pequeño o un corto espacio aquí con en su canal y les vengo a mostrar esta suicha de referencia 1.6791.6 esta es una pieza que a mí en lo personal es de mis favoritas trae su su manual con toda su montón de funciones ya ven que la suicha no se puede hacer un fin de cosas manualitos pero esta es una en especial que me agrada bastante que es la de cuerno de res es una que salida me parece 4 al cuerno de venado de res madre perla y una que no recuerdo está creo que de madera pues bien en esta ocasión vamos a checar su útil sacacorchos a los que les gustan los vinitos pues no es una idea súper genial igualmente pues tiene aquí su su cincelito trae su su pequeño desarmador de 2.5 la chulada gancho multiusos estos a mí me gusta usarlos para las bolsas de super y eso para que no me calen mis mis dedos el punzón escareador o también conocido como enhebrador de agujas por ahí si quien hace una una costura en algún costal o algo creo que es genial tiene también su su destapador con destornillador y pelacables el abrelatas que creo que lo vamos a extrañar mucho con también con a mí este me gusta incluso para abrir los los paquetes y eso destornillador la lupa para cuando no puedan ver algo este nos hace el paro después sus sus alicates las útiles tijeras estas no no traen su traen remachito no trae el tornillo descamador cierra para madera entonces trae su lima para metal y cortador de de metal hoja principal marcada con victor inox suizos land stanley's ross fray por un lado y acá tiene su officer suiz del otro lado y por último la pequeña pues espero que les haya gustado aquí les dejo les mando un saludo cuídense mucho hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este es un vídeo que hago especialmente para mi amigo juan manuel sosa licuiz del canal juan manuel sosa licuiz y me pidió que haga una revisión cortita una opinión sobre la navaja swisham sabe que soy un gran aficionado de esta es de este modelo de la casa suiza así que bueno vamos a ver si lo podemos hacer en poco tiempo para eso lo que hice ya es desplegar las 33 funciones de la swisham porque solamente sacarlas me llevaría un minuto así que ya las tengo las 33 funciones afuera y aparte de las que están en la navaja tenemos que contar la pinzita el palillo el bolígrafo que es excelente el alfiler inoxidable y dentro del este tirabuzón tenemos un micro destornillador para tareas bien bien finitas y muy recomendado para las patillas de los lentes así que estas son las herramientas externas que trae la swisham una dos tres cuatro cinco y luego todas las que tenemos en la navaja juan manuel tiene en su canal ya revisiones de éstas y si quieren ver pieza por pieza herramienta por herramienta vean la revisión de él yo les voy a contar mi experiencia sobre el uso de esta navaja y qué es lo que más he usado los primeros pros y contras de esta navaja pero todos todos la verdad que es una navaja fantástica te sentís totalmente seguro con esta navaja sabes que cualquier situación de la vida cotidiana que se te presente lo vas a poder resolver con esa navaja es fantástica absolutamente para todo y yo creo que la única contra que tiene es el tamaño y el peso el peso no tanto son 154 gramos tampoco es tanto el peso pero sí o sí tenés que transportarla en un estuche si no es una navaja para nada bolsillera esto todo cerrado en el bolsillo realmente molesta y si o si hay que llevarlo en el estuche y al principio el estuche te va a hacer que te hayas puesto algún marco de puerta o algo porque es bastante contundente bueno vamos a lo que más he usado lo más maravilloso de esta navaja es su destornillador philip que se adapta a casi todos los philips su hoja principal alicate y en mi caso lima para metales y tijeras eso es lo que más he usado de la navaja la lupa también es muy muy útil pero lo más interesante de la navaja es la navaja en sí mismo es toda esta combinación de herramientas que nos hacen la vida mucho mucho más sencilla bueno muchachos ya me extendí los tres minutos así que les mando un abrazo grande y sin dudas les recomiendo a la campeona suiza por algo es la navaja emblemática y en la nave insignia de victorinox y lo ha sido siempre así que gloria a la suiza camarada final del vídeo y bueno después de la demostración de herramienta que hizo César Villavicencio y después el punto de vista de usuario de gustavo solo resta decir lo del coleccionista y que le vamos a decir un coleccionista como no va a tener una switch up la switch up es la navaja insignia la caja de herramienta la de 33 usos y encima tiene un montón de variantes acá tenemos la de los 100 años por ejemplo esta parte de las distintas navajas que se pueden encontrar van en las fotos de los suscriptores más adelante no se pierda la foto de los suscriptores al final del vídeo van a ver 500 millones con distintas cachas en nácar en colores raros ya se vienen de esas fotos pero un coleccionista que no tiene switch champ más que coleccionista es un amigo alguno lo entenderá fin de la victorinox switch champ para la semana que viene mi favorita la victorinox super timer la switch champ super timer si ustedes tienen fotos o alguna opinión sobre la victorinox super timer la switch champ super timer me la mandan a navajas y amigos arroba gmail.com camarada también estamos viendo ya los cortos de las navajas de 91 milímetros va a estar buenísimo fue un éxito el tema de las de lemon espero que esta lista salga igual o mejor ya desde el lunes pusimos la baker knife el cuchillo de panadero que si bien no es 91 es 90.025 la que más se asemeja entonces ya tenemos nueva lista respecto a las estadísticas de cuál es la navaja que más van a extrañar a estas alturas ya deberían estar en semifinales alguna y otras yendo a octavo de final para competir por su tamaño las pueden encontrar en comunidad y si a ustedes les gustan las buenas historias busquen el canal las historias de Juanma ahí estoy dejando todas las noches una historia diferente espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo chau con con aquí con hasta todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!